¡Chino! ¿Entendés? ¡Casa! ¡Acá amigo! ¡Pabellón! ¡Todo bien! ¡Chiche Bombón acá! ¡Colombiano! ¡Barni! ¡Esta es tu cama! ¡Sentate! ¡Vení! ¡Acá familia, amigo! ¡Está todo bien! ¡Chiche Bombón! ¡Sentate! ¡Sentate! ¡Que te sientes acá! ¡Ahí está! ¡Sentate! ¡Ahí está! ¡Sentá! ¡Ah! ¡Está! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Ahí está! ¡Amigo! ¡Eh! ¡Venga llavecita! ¿Usted está seguro que más no le entiende una mierda? ¡Que no le entiende nada! ¿Vos por qué te crees que le hablo así, pelotudo? ¡Porque me gusta! ¡Es chino este! ¡No entiende una goma! ¡Esto es para qué hijo de puta lo trajo, huevón! ¡Porque es amigo! ¡Amigo! ¡Amigo este! ¡Eh! Además nos viste como pelea! ¡Eh! ¡Es un kung fu este! ¡Mejor tenerlo de nuestro bando que en contra! ¡¿Querés?! ¡Nelca! ¡Melusa! ¡Daliguetazo! ¡Ah! ¡Está bien no es chino este! ¡Tiene los ojos así de tanto que le da la perezunga! ¡Ah! ¡Mirá cómo te da ese! ¡Está rabioso! ¡Cómo te brota, eh! ¡Chino! ¡Baja! ¡Chico, chico! ¡Qué hice! ¡La botellita! Sí, toma, toma, tranquilo. Toma, toma, tío. Toma. La botella, sí, dale duro. ¿Cómo te gusta? Está completito, ¿eh? Yo pago por ver la cara de Marito cuando vuelva y vea que hay a Kichan. No le va a gustar la nueva incorporación, huevón. Y menos ahora. ¿Por qué no te recatás, colombiano? Siempre igual, vos, ¿eh? Mala onda, negativo. No es que al pobre lo mandaron al patio. Tengo derecho a salvarlo del espiedo. Cállese, malicón. ¿Qué tal que lo escuchen? Tonto. Si no tiene nada, boludo, este es chino, pelotudo. Dame.